Y en este su programa lo que ellas quieren para iniciar tema voy a platicarle el día de hoy acerca de ser hijo único, cómo se vive ser hijo único, cómo se vive estar casada con un hijo único o hija única también. No necesariamente le sucede a nosotros las mujeres cuando nos casamos con un hijo único. Creo que podría ser menos fácil con sus agravantes y le llamo agravantes porque ser hijo único probablemente usted piense que bueno, qué le sucede a esas personas que han tenido siempre el mejor trato, lo mejor de todo. ¿Qué más pueden pedir por el amor de Dios? ¿Qué es lo que tienen en especial? ¿Qué tipo de problemas puede tener este grupo de personas en donde la verdad, como todos sabemos, siempre se excede en cuidado, en tratos, en apapacho, en proveerles cosas? ¿Qué tipo de problemas podrían tener estas personas? Bueno, los vamos a descubrir el día de hoy, pero ese tipo de problemas, créame que no, y yo no le llamaría tanto un problema, son patrones de conducta y vamos a descubrir que hay cinco grupos en donde ellos se van a tener menos facilidad de interactuar, pues como todos los demás, pues como todos los demás, pues como todos los demás que pertenecemos a un grupo donde tenemos hermanos, en donde la competencia por el amor de mamá existe, en donde las riñas por el espacio, por el tiempo, son frecuentes y que sirven para desarrollar algunos talentos. Como ellos que no lo tienen, claro que les afecta, nosotros podríamos pensar que son seres privilegiados, pero la realidad es que gracias a todo esto que no tienen, han desarrollado ciertos patrones de conducta que lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad, vivimos en grupos, tenemos que ceder y conceder en muchas ocasiones, cosas que un hijo único o una hija única no está acostumbrado a hacer. Entonces, ¿cuáles son los problemas que podrían tener estos, estas personas? Bueno, esto es lo que vamos a comentar durante esta semana, pero no únicamente eso, los problemas que ellos o ellas por su simple condición de ser hijos únicos pueden desarrollar, sino también cómo afecta a las personas que estamos alrededor, cómo afecta a la pareja, cómo le afecta el hecho de ser padre y de competir por primera vez quizás, por el cariño de, ¿no? ¿Cómo afecta en el trabajo? ¿Cuáles son los mejores trabajos para estas personas? Todos estos puntos los vamos a manejar el día de hoy aquí en su programa Lo que ellas quieren. Le voy a dar nuestras vías de contacto para que se comunique, para que nos pregunte, para que se desahogue en muchas ocasiones, sobre todo si usted está casada o casado con una hija única o con un hijo único. Sabemos qué es lo que, qué es lo que pasa ahí. 3122-4200, 3122-4266, correo electrónico, lo que ellas quieren, arroba zona 3.mx, Twitter de la estación, puede seguirnos a través de arroba zona 3 noticias, le recuerdo 3 siempre será con número. El personal, arroba aliciasoltero y en Facebook me puede encontrar como aliciasolteromedios. Puede vernos también y escucharnos si usted está en la oficina, va ahorita en el auto, va a llegar a la oficina, sintonice www.zona3.mx. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con un hijo único, qué es lo que pasa. Mire, tener todos estos caprichos, esa atención exclusiva, no tener que compartir nada con otros hermanos, no tener estas riñas, como le comentaba yo, de la infancia, hace que un hijo único sea especial. Por supuesto, sí es verdad que para algunos esa conducta puede parecer extraña, sobre todo a las personas que hemos crecido con hermanos y con hermanas, ¿no? Pero la experiencia de haber crecido como único en un hogar donde solamente hay adultos puede generar patrones de conducta muy diferentes que esos patrones van a interferir, nos guste o no, a la hora de interactuar con otras personas, ¿no? Y que créame que en algunas relaciones interpersonales no le van a garantizar éxito, sobre todo en el área de pareja, si no aprende nuevos patrones. Hoy por hoy, cada vez es más frecuente que las parejas elijan tener un solo hijo, por la situación económica, porque ambos trabajamos, porque por alguna razón, que en algún momento lo tocaremos en el programa, hoy las parejas son menos fértiles. Entonces, creo, creo, desde un particular punto de vista, que el hecho de postergar la maternidad tanto tiempo a través de anticonceptivos, por algunos medios de anticoncepción, hace, y la alimentación, este, muchos factores hacen que hoy por hoy cueste mucho más trabajo salir embarazadas a muchas mujeres. No sé si usted lo ha notado. Antes, hablar de infertilidad no era algo común. Hoy es lo más común. Hoy vemos cuando mucho familias constituidas por dos hijos, a veces solo por un hijo. Y yo creo que necesitamos aprender a manejarnos diferente, que también va a ser un punto que vamos a tratar en la semana, con un hijo único. Si usted ha elegido solamente tener un solo hijo, creo que el trato que usted recibió como hija de una familia compuesta por varios hermanos, tendrá que cambiar y ser diferente en el trato con este hijo. Porque, bueno, si no estamos preparados para ser padres, muchísimo menos estamos preparados para ser padres de un hijo único. Eso sí le voy a advertir. Hay cinco amplios apartados en la vida de un hijo único que vamos a estar compartiendo con usted. Que parecería que ellos son privilegiados, pero por un lado está serlo todo, por otro lado está las peleas, por otro lado la autoimagen de este chico, la madurez social y lo más importante, siempre solo. Bueno, son cinco puntos que dentro del campo de la psicoterapia se ha observado que son los puntos como torales de un hijo único. Se lo repito, serlo todo y serlo todo para los padres. Con eso voy a empezar. Las peleas, la autoimagen, la madurez social y siempre solo. Bueno, este sentimiento de responsabilidad, de expectativa, pero también de culpa que experimentan los hijos únicos y que a menudo lo sienten como que tienen que serlo todo. Por ejemplo, mire, en una familia hay roles y si usted pertenece a una familia de cuatro o cinco, se va a dar cuenta que los roles van a ser complementarios. Siempre va a haber uno muy inteligente y el otro que va a ser el más burro del salón. Siempre va a haber uno que es el más acomedido y el otro que es así como el que lo hagan todo por mí, ¿no? Así como el muy easygoing, que no se preocupa. Va a haber uno que es el muy responsable y el otro que es el rebelde de la familia. Estos roles tienen su función. Los roles en una familia son para mantener el equilibrio del sistema familiar. Así como papá es probablemente el más estricto y mamá es la más consecuente o al revés. Estos roles son complementarios que mantienen lo que le llamamos en psicoterapia familiar sistémica. La homeostasis del sistema, el equilibrio del sistema. Cuando solamente hay un hijo único, un solo hijo, todos estos roles caen en él. Todas las expectativas, digo, como padres nunca tenemos la expectativa de, ah, yo voy a tener un hijo irresponsable o voy a tener un hijo rebelde o voy a tener un hijo burro o voy a tener un hijo. Siempre las expectativas que nosotros tenemos de nuestros hijos son que van a ser hijos responsables, estudiosos, este, afables, agradecidos, ¿no? La realidad es que, pues, se van repartiendo estos roles. ¿Qué sucede cuando hay un único hijo? Va a tener que hacerlo todo. Va a tener que ser el agradecido, el responsable, el aplicado, el afable, el generoso, ¿no? No, no pensamos en el rebelde. Entonces, cuando todas estas expectativas están depositadas en una sola persona, hay una gran culpa cuando no se puede ser aquello que se tienen como los padres como expectativa de mí. Vamos a salir una brevísima pausa comercial. Regresamos con el tema. Está usted en el 91.5 de FM. Volvemos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.